I love fuckin' music, puto niggas Motherfuckin' God, if you already know, temperamento I'm the motherfuckin' king of this shit, y'all niggas better fuckin' respect Yo final, final Esto es lucha libre, cuando ves, te escribe, vive, quien respire Cuando vive, quien lo sigue y lo recibe Tengo los misiles, como una película de cine La república lo pide, no me mire, cuando yo te mate No me digas que tú eres mi nigga, antes que termine Tengo miles de miradas cuando te termine Dime cómo eres, si no tienes lo que necesitas para ser un killer Para colmo, veré mierda cuando escribe Reggaetonero, no saben de dónde vive De dinero hablan y la cagan, pues no pagan ni sus piles Hablan de pistolas, pero ellos son los que reciben En este juego ya están esperando que Chris ya les tire Es horrible, que están fronteando como los terribles Con un guille, como si ellos son los New Yorkines Yo no voy a dejar que en opinen Chapulines, niños, que cargan pistolas de bolines Y todos se definen, yo soy el más increíble Hip Hop yo soy el líder, cuando yo camino Todo el mundo persigue, sigue Tengo bases fino, ven todos mis países Como Chile y Colombia, soy ya ten cuidado Como camines, camines, camines Yo represento a Vox de Puerto Rico Si papá yo soy de Vox de Puerto Rico Pero estoy cansado de parte de raperito No es mi fucking culpa que no me guste todito Ah, en la República Dominicana Hay pa' ir de raperos que le tengo ganas Como la fui consciente, pero no escondo nada Porque lo digo ahora y se lo digo en la cara Yo sé que algunos dicen que hay que hacer Aún pa' pegarse, oh fuck that Con mi rap yo voy pa'lante Prefiero no pegarme antes de cambiarme Y sin el rap no hay comida Pues me muero de hambre Haciendo hip hop pa'l mundo Bien profundo Algunos me reconocen del álbum Los oculto, estaba preso Pero ya ves otra historia En este juego soy más viejo que el juego Y por aquí te volo Aquí te explico mi trayectoria En este juego no me vendo por un carro Ni por un cuero de Sodoma Estrayándote en la lona Gritando no puede ser Donde quiera que llegamos Mujeres no caen de tres Por el flow que es bien directo Sin forzar tiramos al pecho Y aunque la clima esté fría Como quiera sigo ardiendo Yo represento un santo domingo Donde las menores ya sin conexiones Andan con 45 Yo represento a Ponce Puerto Rico Si papá yo soy de Ponce Puerto Rico Pero estoy cansado de Ponce Raperito No es mi fucking culpa que no me gusten todito Ah, en la República Dominicana Hay party raperos que le tengo ganas Como la fin consciente Pero no escondo nada Porque lo digo ahora Y se lo digo en la cara Me presento a Ponce Puerto Rico Si papá yo soy de Ponce Puerto Rico Pero estoy cansado de Ponce Raperito No es mi fucking culpa que no me gusten todito Ah, en la República Dominicana Hay party raperos que le tengo ganas Como la fin consciente Pero no escondo nada Porque lo digo ahora Y se lo digo en la cara